¿Ya estamos con nuestro próximo entrevistado? Así es, ya estamos al aire con José María del Corral, él es teólogo, docente, profesor universitario, presidente del Consejo General de Educación del Arzobispado de Buenos Aires y director mundial de escolas ocurrentes. José María del Corral, mucho gusto, mi nombre es Catalina Castro. Catalina, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que está casi viajando, así que le agradecemos este ratito que nos brinda. No, por favor, es a ustedes por llamar. José María, para los que no están por ahí tan empapados de lo que es escolas ocurrentes, ¿qué nos puede contar de esta iniciativa del Papa Francisco? Mirá, escolas es justamente lo que estamos haciendo ahora. Yo también estoy en la avenida Belgrano, en Freire, en Córdoba. Acabo de estar con 1.200 estudiantes desde Jardincito hasta chicos del último año de secundaria y chicos de educación especial. Están trabajando coordinadamente las parroquias, las escuelas públicas, el consejo y la cooperadora del lugar para armar un proyecto solidario que involucra a todos los chicos de todas las escuelas haciéndolo juntos. Acabamos de estar, es una jornada completa y que vinieron trabajando hace dos meses. Y bueno, se trata de eso, digamos. El Papa está convencido que los verdaderos cambios se dan a través de la educación y el mundo va a tener el mismo fracaso, la misma guerra y la misma situación si no generamos un cambio. Y él dice, si hacemos más de lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Por lo tanto, animémonos a cambiar y ese cambio viene por la educación. Parece esperanzador, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y las cuestiones entre las distintas religiones, por ahí educar a los niños en este diálogo, ya desde tan chiquitos, es una esperanza y una apuesta por la paz. Totalmente, es justo lo que vas a decir. A los chicos les podemos dar armas o a los chicos les damos educación. Pero educación de verdad. Una educación que te encierra, una educación que te aísla, una educación con un uniforme que te separa. Sino la educación que te integra, la educación que es la propia calle hecha a reflexión y una educación real que el chico necesita. Los chicos adentro de nuestro sistema educativo hoy por hoy se enferman porque tenemos encerrados dentro de una aula de paredes que nada tienen que ver con lo que ellos viven. Y les decimos que son el futuro cuando ellos quieren ser el presente. Claro, totalmente. ¿Y cómo operativamente, cómo se aplica? Entiendo que hay cuatro pilares en los que se asienta a escolas, ¿no? Sería la inclusión es uno, la cooperación, ¿no? ¿Son como los cuatro pilares? Sí, esos son los grandes valores que el Papa pensó cuando lanzó el 13 de agosto pasado del Vaticano este programa de Escolas para el Mundo a partir de una experiencia que había hecho él, que yo tuve la suerte de acompañarlo como presidente de Educación durante esos 20 años a través de escuelas de vecinos, juntando chicos de distintas escuelas para que sean protagonistas de los cambios que se iban dando en sus barrios y sus entornos. Donde más de 14 leyes de Capitán a Buenos Aires surgieron a partir de ese tipo de experiencia. De las cuatro líneas de acción, descuérdense, por un lado, llevar el olivo por la paz. El olivo representa en todas las culturas el tema de la paz y el encuentro, en todas las religiones y culturas. Por eso estamos llevándolo por el mundo entero. Él lo plantó en el año 2000 en la Plaza de Mayo, en la Argentina. El olivo que él llevó a Tierra Santa y el olivo que estamos plantando en todos los partidos y estadios del mundo. Esa es la primera línea de acción. La segunda es estas escuelas de vecinos que te dio donde los chicos son los protagonistas de los cambios. La tercera es conocer otras experiencias integradoras que se están dando en diferentes las regiones y que la gente no las conoce, como lo que me tocó vivir enviado por él en febrero en la Mara 18, en las pandillas de El Salvador. Y la cuarta línea es poniendo, haciendo, armando un aula mundial, un aula global, a través de la colaboración de todas las empresas de tecnología. Y teniendo en cuenta que los principales destinatarios de esto por ahí son niños vulnerables, según lo que leí en la página de escuelas, ¿cómo se implementa? Porque supongo que escuelas en situación de mucha vulnerabilidad por ahí no tienen las herramientas tecnológicas para poder acceder a esta plataforma. Totalmente, pero está en nosotros poder forzar desde los propios organismos internacionales donde se discuten las políticas de conectividad, como la OIT, Naciones Unidas, la OEA, para que justamente la tecnología, más que seguir separando a la realidad de los chicos, al contrario, ser una herramienta, una nueva herramienta para unir. Y este es el compromiso del Papa, esta es la gran apuesta del Papa. Él, como le dijo en el Congreso de Escolas de Marzo, dijo, yo hubiera llamado a los grandes arquitectos para pensar el aula del futuro. Hoy los arquitectos son ustedes. Y él no quiso hacer una alianza con un gran tecnólogo, sino que llamó a todas las empresas de tecnología para trabajar por primera vez en la historia de manera cooperativa. El 4 de septiembre pasado, el propio Papa inauguró en el Congreso de Escolas, en el Vaticano, a través de la videoconferencia que se dio a conocer, la plataforma donde pudo interactuar cinco aulas del mundo, incluso aulas de lugares muy pobres, como esta que te digo de El Salvador, interactuaron con aulas de Israel, de Turquía, de Australia, y donde los chicos se comunicaban entre sí y se comunicaban con el Papa, sin guión y directo, haciendo una experiencia de integración realmente muy interesante con chicos de todas las religiones. ¿Y cuál es el lugar que ocupa el fútbol en todo esto? El Papa dice que en la raíz de nuestra historia, en nuestra tradición, el fútbol, la pelota de fútbol, estuvo unida a los libros. No basta o basta simplemente recorrer la historia de los salesianos, de Don Bosco, de las allanos, como Bautista Lasalles, Massino Sampañá, y todos los grandes pedagogos que hubo en la historia de nuestros pueblos. Y un día, esos libros se fueron separando del fútbol y se fueron separando de los chicos. Y pensamos que con eso íbamos a mejorar la calidad educativa. Hoy está claro la cantidad de chicos que están enfermos en el aula, la cantidad de chicos medicados psiquiátricamente, el aumento de los suicidios y de las drogas, que los chicos necesitan volver a encontrarse con ellos y entre ellos. Eso es el deporte, el encuentro de los chicos, la convivencia, la arena de juego, y por otro lado el Papa dice hay que recuperar el arte, porque el arte es ponerle palabra a lo que los chicos sienten. Lo contrario a poner la palabra es dejarlo sin palabra, que es la adicción, la falta de adicción. Por eso Escola es el aula tecnológica de la mano del deporte y del arte. Y José María, teniendo en cuenta que usted recién decía bueno, los libros se han separado de la pelota, del fútbol, también en un proceso de secularización la razón se ha separado de la fe y tenemos una educación laica. ¿Han recibido algún tipo de cuestionamiento o pregunta en el sentido de bueno, vuelve a meterse la religión en la educación? ¿Qué le puede decir a aquellos que por ahí defienden la laicicidad de la educación y ven esta propuesta que viene desde un líder como el Papa? Mirá, paradójicamente estoy entrando en este momento, ustedes no me están viendo, pero estoy entrando a reunirme con los alumnos en el Centro Educativo Florentino Meguino del Consejo Provincial de Educación de la Escuela Fiscal de Córroba, una escuela pública. Y hace 10 días estuve en las escuelas públicas de Washington. Entonces, a ese revés, la mayoría de las escuelas, de las 370.000 escuelas que ya son parte de esta red mundial de escuelas, son escuelas públicas. Y conviven y están integradas con escuelas y redes de escuelas judías, musulmanas, cristianas, evangélicas y de muchas otras creencias. Eso creo que es parte del pasado. Nuestro presente, el presente de los chicos no es ese. Los chicos entienden que ellos no pueden tener ningún tabú y por eso cuando empezamos cada escuela de vecinos en la diócesis de Buenos Aires cuando nació esta experiencia de integración, decíamos, acá se puede hablar de fútbol, de política y de religión. Está bien. Un espacio bien de diálogo, ¿no? De encuentro con el otro. Si no, si los chicos no aprenden este diálogo, van a seguir experimentando la muerte y la violencia de la falta de diálogo. Y, José María, ¿cómo se sustenta a escuelas? ¿Reciben algún tipo de donación? ¿Cómo se puede colaborar? Si es que existe algún tipo de canal de colaboración. El Vaticano no financia este programa. El Papa nos da su bendición y pedimos a la gente. Y nos manda de dos en dos. Les da la bendición y nos manda de dos en dos. En este caso de tres, porque viene con dos colaboradoras. Pero es así, al estilo Francisco. No somos una superestructura internacional, no somos funcionarios de organismos, nos pagamos las cosas y la gente va haciendo donaciones. Anónimamente, en la página web, donde van dejando cada uno su... Incluso mucha gente dona no solamente dinero, sino su tiempo. Tenemos una red ya de 4.000 voluntarios de diferentes países, sobre todo jóvenes, porque están convencidos que los problemas del mundo se resuelven de esta manera, con más participación y con más educación. La página web es www.escolasocurrentes.org. Sí, tal cual. Esa es la página. Así la subimos a nuestro Facebook. Y ahí van a poder también ver el mensaje de Papa, cuando habló hace unos días atrás, cuando inauguró la plataforma de escuelas y habló con las cinco aulas del mundo y lo que le dijo a cada uno de los chicos y los chicos le dijeron al Papa. Bueno, y esta última pregunta, para cerrar, es un poco más personal. ¿Qué significa para usted estar al frente de esta misión? Y significa seguir optando por la educación. Si tratar de seguir siendo docente y seguir acompañando a quien, para mí, fue mi gran maestro y sigue siendo mi gran maestro, que es José María del Corral, muchísimas gracias por estos minutos con citas de radio. No, gracias a ustedes. Muy bien, escuchaste una entrevista con José María del Corral, director mundial de Escolas Ocurrentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!